Bueno gente, como ya sabréis, con la compra del pase de expansión de Pokémon Espada y Escudo se reciben como regalo dos códigos para estos juegos y con uno de ellos se puede descargar un uniforme Pikachu y con el otro se puede descargar un uniforme Eevee. Esto comenzó el 9 de enero cuando se anunció el pase de expansión y ya se podía realizar la precompra de este. Y la fecha de finalización aún no se ha anunciado. Pues bueno, aparte de este regalo, hace tiempo que salió otro por la compra temprana del pase de expansión. Desde el 17 de junio, día en el que salió la Isla de la Armadura, podéis descargar en un juego para el cual hayáis pillado el pase de expansión por regalo misterioso por internet, la gorra y las mallas de Lionel. Esta descarga estará disponible hasta el 31 de agosto. Vamos a descargarlas en Pokémon Escudo. Vamos a regalo misterioso, recibir regalo misterioso, recibir por internet. Ya no esperamos un momento a que se encuentre el regalo. También quiero pillar el pase de expansión para Pokémon Espada, así que voy a entrar a hacerlo desde el día 31 para ver si puedo recibir esto también ahí. Venga, vamos a recibir el regalo. Gorra deportiva y mallas largas estampadas, se llaman estas prendas. Pues bueno, antes de terminar el vídeo, vamos a probárnoslas, como de costumbre. Y vamos a combinarlas con el uniforme campeón, que es con lo que mejor pegarán, evidentemente. Venga, vamos aquí a esta habitación del doño y le damos a cambiar nuestra ropa. Vale, he cortado porque no me di cuenta de que con el moño no me podía poner la gorra. Así que bueno, fui a la peluquería a dejarme el pelo como antes y ahora vamos a intentarlo de nuevo. Siempre feileando. En fin, vamos a cambiarnos de ropa. Y lo primero, vamos a ponernos el uniforme campeón. Voy a mostrar cómo me queda. Y ahora vamos a hacerle un par de reformas. Vamos primero a ponernos las mallas largas estampadas diseño Lionel. Y ahora nos vamos a poner la gorra deportiva diseño Lionel. Y bueno, así nos queda ahora el uniforme campeón. Yo creo que ahora está bastante mejor que antes con estas mallas y con la gorra. Bueno, pues así es como me queda. Ahora voy a seguir sin cambiarme porque prefiero llevar estas pintas, la verdad. Gustos personales. Y vamos a dejar aquí el vídeo. En fin, si os interesa el pase de expansión, os aconsejo conseguirlo antes del 31 de agosto porque así podréis recibir la gorra y las mallas de Lionel. Y ya sabéis, antes de iros a poner una gorra, aseguraos de no tener el moño. Ni otros peinados que os pueden impedir llevarla. Venga, chorradas aparte, vamos a dejar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.